...studios para sus propósitos y para cumplir sus objetivos, y lo más interesante, ¿no? Partiendo del conocimiento muy explícito de lo que está ocurriendo en la vida, ahora, antes comentado, hace cinco años estamos proponiendo un discurso en el que vemos que hay algunas cosas que no acaban de avanzar demasiado, pues en todos estos cinco años, en el entorno solicitado en España, podemos decir que ponemos en el entorno de Agencia de Sanidad conocimiento relativamente alto de lo que es la radio online, de lo que aporta, pues, por un largo fruto de muchísimo tiempo en ese término hemos intentado hacer desde la lucha. Sin muchísimo más, os dejo en manos de ISA que nos va a contar el caso de UNRESAL y cómo ellos utilizan la radio online para utilizar sus resultados concretos en sus propósitos. Gracias. Hola, hola a todos, muchas gracias a la radio, a todos, por invitarlos a compartir nuestras experiencias con nosotros. Bueno, el logo ese de UNRESA es un poco antiguo, es un poco actualizado, ahora estamos en la podcast company, el logo ese es un poco antiguo y casi tan antiguo como la radio, ¿no? Que es un medio en el que tradicionalmente desde UNRESAL hemos tenido la presencia, desde casi, como yo supongo, no había nacido, pero en los tiempos que retrataba Uri Alain en esa rica de las ideas de radio. La radio online, al final, es un paso más en la evolución que nos permite las nuevas tecnologías, los nuevos medios y que nosotros desde UNRESAL llevamos confiando también desde hace ya bastante tiempo. Algunos ejemplos de campañas que hayamos tenido, pueden ir desde Concha Pedidos Vascos, Archifonocismo, que me imagino que la mayoría de vosotros habréis ido a ver al cine, a WIHA, Black Hat, o los últimos ejemplos de campañas que tuvimos desde que hicimos la obsesión, y hasta en FIU y 7, si bien hay un nuevo cine. Entonces, todas las campañas, todos estos temas tienen un determinado común, y es que la radio online estuvo presente en sus publicaciones. Tiene ese medio en común, que es tener unos tápets muy diferentes, esto nos da un poco una de las pistas sobre cómo ver los títulos de este medio. Es un medio que, por mi parte, tiene una cobertura amplísima. Antonio decía al principio de la charla que llegaba al 84% de los internautas de más de 18, que probablemente en los de menos de 18 se han impuso un año para recantilación, que no son 14 millones, que son 24 millones de usuarios en España, y que es un medio que es una realidad desde el punto de vista del consumo. Desde el punto de vista de la planificación combina cobertura con afinidad, porque cada una de estas campañas, por su nombre, tuvieron una planificación ad hoc, una planificación adaptada a las necesidades de esa tarde. Algunas campañas tienen un táctil más adulto, otras tienen un táctil más joven, otras tienen un táctil más áxido o un universitario cultural quizás más elevado, otras tienen un táctil más femenino, y todas, y a todos ellos están los venidos al canto de manera diferenciada. Las campañas de cine, y nuestras campañas en particular, están muy concentradas en el tiempo. Normalmente tenemos unas campañas de diez días, dos semanas, dependiendo de la manera del cielo. Y utilizamos el medio de radio como un portuazo. El medio de radio como un portuazo, en torno a cuatro días, en torno al estreno, cuatro días antes, y coincidentes con el estreno para comunicar que la gente pueda disfrutar de una clima en el cine, y disfrutar de esa conferencia en la entrada, y un poco crear esa urgencia para las entradas. En este sentido, la radio online nos ofrece, bueno, útil, útil, utilizamos de la misma manera, para crear esa urgencia, pero nos da unas ventajas diferenciales frente a la radio convencional. Algunas de esas ventajas pueden ser la lectura extra, que es algo obvio, al final son los usuarios, pues muchos son los mismos, pero muchos son diferentes, y, viste, a través de un nuevo medio, pues tenemos unos puntos de cobertura extra, que siempre son bienvenidos a las campañas. Luego, tenemos un control de la frecuencia, también, que esto sí que es algo bastante más novedoso, sabemos exactamente cuántas veces vamos a cantar a nuestros notables, con la radio tradicional, pues al final tenemos que jugar con las filmaciones. Podemos combinar formatos de audio, y a nosotros nos encanta el audio, además tenemos que es un valor súper diferencial del medio, pero podemos combinar formatos de audio con formatos de imagen. Al final es un formato audiovisual, porque tenemos como posibilidad de formatos de cine. Nosotros, muchas veces, pues hacemos únicamente formatos de audio, pero está muy bien tener esa posibilidad, y dependiendo de la necesidad de la imagen completa, poder utilizarlos o no. Y luego también, esto es el ambiente poco circulado del medio. Ahora mismo, pues, la publicidad es poco circulada dentro del medio de UNED, y para los anunciantes, que ya somos unos cuantos, o sea, no siempre está bien que no tenemos mucha competencia, ¿no? Bueno, pero si tuviese, o si tuviese que decir una ventaja fundamental, o una ventaja muy diferente a la gente de una de UNED, yo me referiría a más o menos al sistema de métrica, y al sistema de medición del audio. Al final, nuestras campañas, aunque sean solo de audio, y no utilicen más imágenes, la tecnología actual, a través de CIMMED, podemos implementar un tab de control, a través del cual vamos a ver exactamente cuantas funciones se hicieron, a qué audiencia exactamente llegamos, y el número de veces que nos adelantamos. Esto, yo creo que es totalmente diferenciador. En definitiva, y como resumen, hace un poco, bueno, hace un poco referencia al estudio que le damos aquí en el libro, pero, como aplicante, creemos que la radio online es una plataforma publicitaria fiscal que nos permite comunicarnos con su mensaje de forma notoria, alcanza a los nuevos usuarios, y estar en consonancia, o entender los medios en consonancia como el nuevo consumo. Muchas gracias. 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 Gracias.